es increíble es increíble hay que ser collera de verdad que no llena y sabía estar histérica y sabía que está contento porque su tampa aquí llegando para hacer esta tertulia y nada calito con un fin de semana ahora que viene cortando grabas de cositas buenos días puerto rico buenos días al mundo gracias el día de hoy está bien pues claro un poquito más alto porque empezó con un blog nuevo cuatro elefantes se vaciaban sobre la tela de la araña cuando veían que veían cuatro elefantes se acuerda cuando jugaban Cheque y Morena Jacks Jacks Topo Peregrina Rompe espaldas rompe espaldas burrito nosotros decíamos burrito burrito el pasillo loco la botellita sacala a bailar esa es la mejor mira, mira, mira me tocó mirate, mirate dale un besito vamos a partir 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 pero es que hoy tenemos que improvisar de eso se trata no siempre puede ser lo mismo mandando tus saludos al mundo entero también nadie voy a enviar el saludo que se atreva que se atreva todos los días pero tus saludos ya están cubiertos hasta el 2021 que bien que veías en la motora que bien todo el mundo me dice ese muchacho tiene calcetio la comida de la nieta no es que si la motora usa calcetio es que no es tan duro mmm vamos a mandar un saludo a perdón a Katy de Bronx cuéntame la noticia ah hay una foto hay una foto este sigue en el video y tu seguiste fuera hablando por un chereo no, Yankees es Katy called Yankees Katy vino tan emocionada y tan emocionada y tan emocionada y tan emocionada que pareciste una jarra de tan no, ella no eres tú ella dijo que su única decepción fue cuando vio a Carlito un personaje no, no, loca con Carlito y ella lo primero que dice Carlito y ella no sabe que Carlito estaba aquí se emocionó tanto que se fue sin pagar el café mmm Carlito locura yo no le dijera porque Carlito locura si no, oye y después vino como a la media hora a pagar el café a pagar el café yo no pago el café y el señor tranquilo te preocupes va por la casa pero super nice de verdad Saludos Carlito de allá del Bronx gracias por seguirnos y oye te emocionaste pero realmente nos hiciste del día a nosotros ok, eso es importante el hecho de mi no, no y y el nene coqueto wow es Carlito si es más que es más misteriosa te va a cortar la cara te van a cortar la cara te van a cortar la cara y no quiero bujería bueno a que te cortan otra cosa que te cortan la cara porque a mi me cortaría si, a mi el problema también hubiera sido distinto quiero dar un saludito a mi vecino que se llama Luigi porque me ayudó cuando empezó a caminar para empezar a trabajar y el hijo acaba de abrir un café hace seis meses en Ciudadela se llama Paolo's Playhouse Puerto Rico y tiene vamos a seguirlo rápidamente este José Pérez Bofil mi vecino el hijo de mi vecino que cuando yo empecé a caminar que me regalaron un bastón que parecía el bastón de Abraham que hablaba el viejito iba caminando ese mi vecino Luigi Paolo's Playhouse 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 PR pero Playhouse o sea porque es un sitio Paolo's Playhouse PR es un café en Ciudadela en Ciudadela en Ciudadela en Instagram en Facebook primero Paolo, mira debidamente like y vamos a buscarlo en Instagram debidamente saludado y auspicio local mi gente ya ustedes saben eso va así cuando quieras un buen cafecito comer ahí Paolo lo diga mucho éxito, bendiciones y salud Paolo's Playhouse próximamente follow ah no, no, no el barié duro próximamente va unfollow ¿qué es eso? no, no no no, no no nos va a sacar a tu seguidor ah, eh, eh va a recortadito acicaladito ya era tiempo hermano pronto, pronto va a abrir una mini, mini, mini mini sucursal de café Prieto y quienes van a ser los baristas? Dami y los caballotes no, que no termine en él en Farmacia Esperanza porque además acabo de enterar que los baristas van a hacer ellos y él estaba preocupado ayer Raúl debe estar enterándose también ahora mismo ahora mismo tenemos una motivación ¿verdad? hacer el café allí y los sábados a las 5 de la mañana estoy yo allí de hecho, este no es café Prieto es café Prieto si ellos van a ser los baristas no somos responsables acabamos de retirar el auspicio acabamos de retirar el auspicio estamos dando un empuje al negocio nosotros porque los personajes todos los personajes de aquí de Café del Tulia estar allí para esa apertura y darle seguimiento para que tenga éxito debido pero no van a ser los baristas ¿verdad? no chicos vamos a estar con los baristas ok ahora sí vamos a ser los promotores ahora sí ahora sí no van a ser los baristas vamos a llegar al motor le quieren cambiar el grupo no de hecho para ir al país no estamos esperando pero nada la mesa estuvo buena la mesa estuvo buena oye mínimo uno pone no puedo llegar o voy o no puedo comunicación ¿lo escribiste? ¿lo escribiste? yo por mí sí yo no yo estaba casi en mi mamá eso era lo que tenías que poner estoy con mi mamá que ya porque por mí eso se acabó y yo no se quedaba con la expectativa si iba a llegar todavía a las 8 de la noche no creo que llegue ya exactamente y nosotros aguantando ese churrasco ahí para uno saber para uno saber para uno saber sobre todo ustedes oye así disculpen eso no va a volver a suceder ¿como que ahora lo comimos? te han pasado durmiendo eso no va a volver a suceder dormimos dormimos o sea tú tienes una de tus los chau ¿qué te pasa? tenemos una funda de abajo de los ojos pero nos comemos toda la comida y la pisita ¿como es? nos comemos toda la comida y la pisita si tú vivieras con Noemí Negrón tú tendrías la misma funda de abajo de los ojos es fácil escucharla toda la noche ha hecho frío un barbecue y yo como es así se encuentra pero tienes que hablar de esas cosas y tienes que hablar de esas cosas y tienes que hablar de esas cosas ya yo estaba contigo no puedo hablar de esas cosas si no me dejan hablar ah por favor escribela ellos si pero fíjate una cosa extraña extraña que pasó ayer ¿Carlito qué hizo? Carlito hizo lo que hace siempre lo que hace siempre pero Noemí hizo exactamente lo que hace Carlito eso ahí me estuvo yo no dije nada en ese momento ah pero ella hay un bomb hay un bomb ¿sabes qué? lo bueno es que mientras tú estés en ese entrenamiento o sea dos semanas va a estar por una dos semanas no, ella está bien cuidada y no va a estar bien relajada no va a tener esa cuestión de ansiedad esa pendeja de ansiedad ¿sabes qué? ¿sabes qué? ya va hermano la letra ¿qué dije? no, no, nada no, nada anoche le contamos a Raúl lo que sucede y Raúl está buscando un electricista nuevo porque hay uno que ya no lo quiere en el área trabajando ni en la farmacia ni en su casa acaba de retirar la auspicia ve mañana termina por las cositas allí yo voy a estar allí pero nada, gracias un momento Raúl, tú como una liquidación sí, sí tranquilo nos hablamos es un bono es un bono por eso fue que no fue conmigo hoy es lunes principio de semana esto va a las millas sácalo 18 de septiembre ya mismo empieza la navidad mañana ya mismo viene el mes más importante del año mañana es aniversario de mío con mi esposa sí cuando éramos amigos ya está en el grupo A generalmente íbamos todos los años a los hables de Barcelona de allá de Estados Unidos oh ok claro desde que tienen nuevos amigos abandonados pero eso es normal eso es normal yo he vivido esos ciclos ya vuelve de nuevo sí, pero si ustedes se fijan el denominador común está aquí ellos están aquí tú estás aquí ¿entiendes? o sea yo tengo nuevos amigos pero tú estás incluido dentro de nuestros nuevos amigos claro de eso se trata de eso se trata no... añade a tu vida es correcto añade y mantén añade y mantén o sea lo que tienes lo mantienes y los otros los integras ese es el mensaje positivo de hoy para acá eso está bueno tengan excelente día bye